En cumplimiento a los acuerdos establecidos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gobernación del Carchi en el periodo 2012, en respuesta al planteamiento de la Mesa 2, Gestión de Conflictos y Articulación con el Ejecutivo, este miércoles 24 de abril se desarrolló una reunión de trabajo en el Cantón Bolívar, entre la Gobernadora del Carchi, Laura Mafla Herrera, autoridades ministeriales de la provincia, locales y propietarios de maquinaria agrícola y tractores, con el objetivo de delinear soluciones en temas de distribución de combustibles y gas licuado de petróleo, transporte de las cuadrillas de jornaleros y trámites de cuantías domésticas. Se adquirió este compromiso de una reunión con carácter de urgente y emergente, aquí con ustedes, las personas que nos han pedido esta reunión que tiene que ver con el tema del transporte de personas y también con el tema de los combustibles, que este es un espacio abierto, vamos a escuchar exposiciones de los temas que ustedes nos van a plantear e inmediatamente con la presencia de las autoridades ir dando respuesta. Tras un espacio de diálogo y propuestas dentro del marco de las competencias del Ejecutivo desconcentrado entre la comunidad y las autoridades, se definió varios acuerdos. Tenemos el grave problema de que el gobierno, gracias al presidente Rafael Correa, nos donó la bomba de fumigar, nos donó la bomba por riego por expersión, que de favor nos ayuden o nos den, si es posible, una tarjeta a los agricultores para poder retirar la gasolina sin problemas. Es honroso que aquí la autoridad, como es la señora gobernadora, haya venido aquí a nuestro cantón para que escuche el clamor del pueblo, las necesidades que día a día nosotros como agricultores las pasamos, que es el tema del combustible en primer lugar. Haga por nosotros, que día a día como agricultores damos un servicio al pueblo, ¿en qué? De alimentar a un pueblo. La gente necesita ser trasladada con seguridad, con los diferentes permisos que todos los transportistas necesitamos. En otro punto, se realizará un levantamiento y análisis de información de la cantidad de combustible que se utiliza en tractores, trilladoras, aspersores y ordeños mecánicos para proceder a la regulación y así acceder de manera efectiva al abastecimiento de combustible. También efectivizará la actualización de los permisos dos veces al año. Esos no sean durante un mes, sino ustedes los puedan tramitar en el espacio que ese permiso dure seis meses. En otras palabras, va a ser dos veces en el año que ustedes van a tener que actualizar ese permiso de compra de combustible y funcionamiento de su maquinaria. En otro punto, el delegado de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, Juan Carlos Villacres, manifestó que se brinda atención al público para que realicen los trámites respectivos para los vehículos plaqueados dos días a la semana. Viendo también el clamor de la ciudadanía respecto al trámite de este tipo de situaciones como agencia, ya obviamente lo hemos venido haciendo desde hace ya varias semanas, hemos dispuesto o sea dispuesto de que se atienda por lo general durante las semanas a fin de que la ciudadanía pueda acercarse y ver, obviamente, o verificar cómo ha progresado su trámite. Además, se solicitó la presencia temporal desde el mes de mayo un técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, ARCH, en territorio, con el propósito de realizar un estudio, atender los trámites de cuantías domésticas y realizar trámites correspondientes a esta dependencia. Mientras tanto, se distribuirá un cupo de 30 dólares hasta el cumplimiento del estudio y legalización de los propietarios de maquinaria agrícola. Que cuando ya esté el interventor en cada uno de los cantones, que por supuesto no va a estar en la gasolinera por algunas razones, sino le vamos a pedir un espacio al alcalde que nos preste por favor una oficina y que en ese espacio pueda ser el interventor y ustedes puedan concurrir a hacer su trabajo, a presentar los documentos y él también que puede ir con ustedes a ver cuánto de maquinaria tienen y cuánto de combustible necesitan. Ese es un tema netamente técnico, que a la final es muy valioso, porque ahí ya no va a estar de una forma general regulada que ustedes necesitan 30 dólares, sino si necesitan 40, 50 y es un dato que sale de un estudio real. Y eso va a ser beneficioso para la ciudadanía y también para la ARCH. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito del Carchi, Jairo Erazo, indicó que ante la necesidad de transporte de carga liviana, carga mixta y demás modalidades, en base a encuestas, se aperturarán a más cooperativas de transporte en la provincia norteña. Y es por eso que se va a hacer un mapeo completo en donde se demuestre que a la necesidad se les va a otorgar un permiso de operación para que dentro de la realidad puedan prestar un servicio y ustedes sean los beneficiados como ciudadanos. Lo de carga liviana para lo que es transportar todos los productos agrícolas que ustedes tienen, lo de carga mixta para transportar los productos agrícolas y también las personas que son los dueños de la producción que ellos tienen y las demás modalidades.